Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación de fuente difusa y lineal puede ser poco conocida por los humanos, aunque son muy importantes porque perjudican la salud, aunque en general la gran mayoría de las contaminaciones lo hacen, por no decir todas, son dañinas para la salud. Aún así, aunque existan diferentes tipos de contaminación, debemos destacar e informar de estos tres tipos. Además, la contaminación puntual, la contaminación de fuente difusa y lineal, están unidas entre sí. Son tres tipos de fuentes de contaminación que están ligadas, por lo tanto, si una no se desarrolla o no se produce, la otra tampoco. Pero si una se produce, las otras aparecerán poco tiempo después. La contaminación de fuente difusa y lineal son contaminantes de fuentes diferentes, por lo tanto, la contaminación de fuente lineal, aunque no tiene mucha información sobre esta clase de contaminación, se puede definir como aquella que se desarrolla o procesa a lo largo de una línea. Por otro lado, si tenemos que hablar de contaminación difusa, hemos de referirnos a toda contaminación que emite partículas contaminantes en el aire o en un medio acuático a través de diferentes puntos que están esparcidos por todos lados. Dicho de otra manera, este tipo de contaminación se da en una superficie muy grande en la cual es casi imposible tener control o detención de las partículas contaminantes. Hay diversas causas que pueden producir este tipo de contaminación. Por ejemplo, fuentes o causas de emisión son partículas contaminantes que libera el tránsito. Después de todo, también tenemos que destacar las causas principales de la contaminación difusa, que son las zonas industriales o zonas agrícolas. Existen diferentes consecuencias de estos tipos de contaminación. Todas son negativas y dañan gravemente a los seres vivos y sobre todo al medio ambiente. A la hora de hablar de las consecuencias que tiene la contaminación lineal, serían todas las enfermedades que puede producir un aire contaminado, ya que este tipo de contaminación es causado por gases tóxicos que genera el tránsito. Sin embargo, debemos destacar que las consecuencias de la contaminación difusa son mucho más variadas y todas ellas afectan negativamente la calidad del agua y del aire, como por ejemplo afecta el aire mediante tubos de escape que poseen todos los vehículos o también por las chimeneas de algunas casas o fábricas. Para ampliar más detalles, visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.